Música Que sorpresa me lleve Música Sale a buscar un sueño viejo Fue que volar mis pensamientos Oh, 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 qué pasó Ah, ah, ya verás No me asustaban las sorpresas Tenía en mi corazón nada Yo no sabía, tú ver, lo que me esperaba Crucé montañas y praderas Anduve en tren y en bicicleta Y hasta aquí el fin de madrugada Llegué a la puerta de su casa Solo pedí cuando abrió la puerta Agua, agua Yo solo pedí a hacer y quería Agua Me dio agua caliente Agua salada de madrugada Me parece que la niña se asustó Cuando me vio en la mañana Me dio agua caliente Agua salada de madrugada Y el amor que yo tenía para darle a esa morena Claudico Como quito estremato Me dio Agua salada de madrugada Siempre tú en mi corazón nada Pero nunca imaginé Que me diera agua salada ¡Granel! ¡Granelé! ¡Vaya camina por Henribertanto Enfrally, Garra de primera ¡Granelé! Bueno me dio Agua caliente Agua salada De madrugada Golera Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa La mentira es la maldad que rompa lo que se inventa Cuando La Habana se entere que el planeta se calienta Voy a publicar tu foto en la prensa Mami, maltrataste a la figura y ahora la gente conecta Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo copiaste todo y no dejaste nada Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Ahora de primera, original y sin copia Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a hacerte una ampliación de 40 por 40 Voy a publicar tu foto en la prensa Pa' que la gente lo sepa que tú eres tremenda Voy a publicar tu foto en la prensa Porque me trataste mal, me trataste con violencia Voy a publicar tu foto en la prensa Te voy a publicar, me vas a recordar a mí A mí solito, mami, a mí Oye, que lo que hiciste conmigo No tiene perdón, no tiene perdón Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente te calcule Porque eso que tú hiciste no se vale Menea la cintura morena Me voy a tener que subir a las redes sociales Para que la gente te calcule Porque eso que tú hiciste no se vale Voy a tener que subir a las redes sociales Para que la gente te calcule Preparado con el culo y con la mano pa' arriba el planeta Se busca como maltratar a la figura Se busca como maltratar a la figura Mil pesos por tu captura Se busca como maltratar a la figura Se busca como maltratar a la figura Se busca Mentiras que son mentiras Verdad que son verdad Se busca Y a la música cubana una baja respeta Se busca Con licencia La figura Se busca Preparado con el culo y con la mano pa' arriba el planeta Se busca Como maltratar a la figura Se busca Como maltratar a la figura Se busca Se busca Se busca Como maltrata a la figura Se busca Se busca Se busca